Sé que tú todavía me piensas No olvidas cuando tú besabas mis piernas Y cuando el momento de ver no se acerca En otra dirección Tú te alejas porque no puedes evitar Los nervios de volver a verme Sigue siendo poco valiente No ha cambiado mucho parece Desde la última vez Que mentiste y no fuiste sincero Ese día un 14 de febrero Te lloré como un aguacero Y ahora quieres volver Y ya no queda nada Se mataron las ganas Pero igual que te vaya bien Bye, bye, que te vaya bien